La música, la poesía, los artistas, los escritores, estamos también con estas luchas, estamos con los barrios y ya nunca vamos a estar solos, ni unos ni otras. Y quiero, me he traído, como yo ya estoy un poco mayor, pues para esto de leitaros o de haceros un poco de gracia con la poesía, me he traído un poeta muy joven, muy joven, que acaba de publicar su primer libro, bueno, que lo publicó en el 2017, que se llamaba Men y la Bestia, publicada en Ediciones Moria. Él está empezando, fue también distinguido con un murcia joven y se llama Saúl Lozano y va primero a leer sus par de poemas y yo acabaré un poco con un poco de gracia. Saúl. No va a acorde del toco en el evento, pero bueno, sí, igualmente se puede. Y nada, esto se llama Reimidas, sí. Pelear tanto tiempo y acabar dándome cuenta de que mis manos están hechas de queso. Esa matriz láctea de infante, esa propiedad suya de impregnar el objeto extraño con el olor de enfermiento. Esa intención mía de mordérmela, ese enmolecer suyo tan gris y tristemente cubiertas de blanca fina capa y atravesadas por las profundas raíces del hongo. Manos tristes, mohosas y tristes manos mías, así son mis manos de queso. Atravesadas, reparadizas, que tan pronto aceptan duros golpes. Y sobre todo esa propiedad suya ante el calor del cuerpo ajeno agarrado con potencia o ante el calor geométrico de los días planos de perder la dureza. Esa blandura que tira mis dedos y precipita los objetos que cojo hacia el tremendo suelo. Tristes y blandas manos, así son, así son mis manos de queso, al contacto con los cuerpos amados. Blandas, amarillentas, de pocos firmes, que tan pronto aceptan duros golpes. Y ver mi ojo, como se desparran por el suelo todas las cosas que dieron. Y los dedos ahí fundirse, humear, ennegrecerse. Por mi parte el resto de mi cuerpo, con dureza las acepta, con todo lo que eso conlleve, aunque signifique la pérdida y la pérdida. Y esto es de cuando hace unos meses me echaron de casa, y este sí que lo podemos extraparar un poco, y por la mañana, a las seis de la mañana, venían mis padres de trabajar, y tenía que, a la novia antigua que tenía, tenía que despertarla para que saliésemos de ahí. Y dice... Con la luna arriba nos íbamos de la casa. ¿Pero qué te ha dicho? Estate callada ahora, querida. Quiero recordarlo así. Iro ahora con la luna arriba. Despírtala, Eiro. Nos estamos muriendo. Toda la noche llevamos picando la misma cabeza de cabra. No podéis estar aquí cuando el grito del capitán se deslice por las colinas del este. Vendrá por nosotros el gigante, ya podremos presentarle las muñecas, y responderá con un beso que hundirá otra ruga más en nuestro rostro. Despiértala, Eiro, ahora que los animales duermen con la luna arriba. Y desde entonces, madre, ¿qué seres nos visitan para abrarnos en sueños? Tú en tu cama limpia, y yo en esta cama polvorienta de mi amigo, extrañamente feliz, revelando bocaína de un cuadro, en la foto de unos niños mirando un puente. Dispuesta a sumergirme en un sueño sucio, y atravesado por las manos ansiosas de ángeles dorados. Una noche en esa que fue mi limpia cama, tuve al diablo delante y ya le presenté mis muñecas. No somos tan diferentes tú y yo. Solo rendimos cuentas emperadores distintos. Ambos pactos son milenarios. No acumulo grandes desamores. Fui castigado con el tedio y la arrogancia, del camas a su condena, con el silencio deséptico detrás de mis ojos amarillos, porque son amarillos. No podré sentir. Y todo a cambio del instante en el que la diosa cósmica viene a besar mi frente y acariciar mis sienes. ¿O cómo puedes explicar tú que la misma cosa venga a caballos, o en mil pájaros, o sea sabiabrutas o materias desconocidas? ¿Que vengan todas a la vez como una forma blanca, cuando todo cobra sentido, cuando todo nos manjares? ¿Por qué cosas lloras tú que yo no lloro? Uy, perdón. ¿Por qué cosas lloras tú que yo no? ¿Y cuáles son por las que yo lloro? Si solo lloro cuando llego borracho dos días, y dos días sin pisar el sueño, y escucho la de ese real y machado, cuando dice, llamo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jamón. Ni siquiera lloro con el resto. Y esta canción me la ponías tú, en los domingos de limpieza, en la eternidad de limpieza. Yo solo sé hablar de mí, ese es el precio. Y cada vez se pacia más la visita del oro. Y las borracheras son más absurdas y calladas. Tampoco tengo dinero, y veo a mis amigos, pero tuve que decidirme. Desperté a Paloma y me fui, tranquilamente, en silencio, con los animales durmiendo, con la luna arriba, acariciando su cabeza, haciéndola reír, procurando simplemente que se sintiese bien. Si en ese momento puede sentirme un hombre, nada debe salir mal. Ya debería conocer mi gusto por la catástrofe, la sencillez y el rito. Y esto es que se me olvida, aunque no tenía nada que ver, pero que graciosamente me hizo gracia que antes de salir de Maluma, solo me cogí en serio. Peluches, que yo me metía en la cama y era un bebé, y el libro en la sacilla y yo dormía. Y tuve detalles de bajarme la basura. Y esto es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.